Esta es la cumbia Esta es la cumbia Donde se encuentran nubias y morenas Donde se miran lindas mujeres Las más hermosas de Cartagena Donde se miran lindas mujeres Las más hermosas de Cartagena Donde se miran lindas mujeres Las más hermosas de Cartagena Donde se miran lindas mujeres Las más hermosas de Cartagena Donde se miran lindas mujeres Las más hermosas de Cartagena Donde se miran lindas mujeres Las más hermosas de Cartagena Donde se miran lindas mujeres Las más hermosas de Cartagena Donde se miran lindas mujeres Gracias por ver el video.